Estamos atravesando la peor crisis de nuestras vidas. El coronavirus ha afectado todos los negocios. Los que no han cerrado se encuentran en subsistencia. Los ejecutivos y dueños de empresas buscan alternativas sin lograr encontrarlas. Es por esta razón que les invito al curso Design and Critical Thinking porque justamente ese es el objetivo del curso. Trabajar en equipo para encontrar esas ideas que están escondidas dentro de uno y poderlas desarrollar. Este es un curso 100% práctico en el cual vamos a desarrollar casos concretos que pueden ser traídos por los mismos estudiantes. Esos casos pueden ser de mercadeo, comunicación con clientes, cambio, innovación, resolución de problemas de sus empresas. Design and Critical Thinking. ¿Por qué hablamos de diseño? No es solamente diseñar una idea sobre el papel, sino aprender a expresarla y compartirla para llegar a crear algo nuevo. ¿Por qué hablamos de crítica? Porque nos encanta criticar. Sin embargo, no sabemos hacerlo y eso mata la creatividad y el trabajo en equipo. Como les mencioné, este es un curso 100% práctico en el cual utilizaremos muchas herramientas desarrolladas para estos procesos con el propósito de mejorar sus habilidades profesionales. Les espero pronto en el curso. Un saludo, Francesco Villa.